Estoy acá con Will Smith para jugar en el casino en la ruleta apostando hasta 100 dólares, vamos a ver Como tengo bastante dinero tiene más de 100 mil dólares o creo que un millón de dólares por ahí más o menos Will Smith va a apostar los 100 dólares a un solo número, vamos a jugarle al 0, vamos a jugarle al 14 Vamos a jugarle al 23 y vamos a jugarle al 25, todo al 25, voy a apostar todo, 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 dale Esta va a ser la apuesta perfecta para Will Smith para ver si puede ganar mucho más dinero de todo lo que tiene Perfecto, a ver, por favor que salga alguno, dale, dale, Will Smith apostaste 100 dólares A ver que ganaste Will Smith, oh salió 23, bueno gané 44 dólares pero o sea perdí plata básicamente Will Smith perdió un poco de dinero pero bueno ya está, que voy a hacer Muy lindo el casino y todo pero bueno ya me tengo que ir, ya son las 8, Will Smith tiene que ir a casa Tiene que comer algo, se tiene que duchar, tiene que prepararse porque tiene que grabar otras películas Así que bueno vamos a aprovechar con Will Smith acá ¿Alguien quiere una foto conmigo? Soy Will Smith, soy famoso, soy leyenda ¿Vos me querés sacar una foto conmigo? Bueno, tómatela Uy, ¿a qué está pasando? Aquí están gritando todos Hay tremendo quilombo Eh, ¿qué haces hijo de mil? Vamos, dale Antes de seguir con el video por favor te quiero invitar a que te suscribas para que me ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores Te agradecería mucho tu suscripción porque hacer estos videos conlleva mucho tiempo Y si te gusta mi contenido me puedes apoyar con tu suscripción Me parece que la casa de Will Smith estaba por acá igual Aunque bueno, estaría bueno aprovechar y jugar un poquito de tenis Porque acá hay una cancha de tenis, tenemos una piscina para meternos un rato al agua Que bueno, meternos mucho no sirve porque nos llega hasta la cintura Al menos podemos subir Yo creo que por acá había como un arma escondida o algo así Pero no hay nada por lo que veo, o sea, está vacío esto Bueno, son las 10 de la noche igual, no hay nadie por acá a esta hora Obvio están todos en sus casas o capaz que no hay partido por eso Como las canchas están cerradas puede haber partido recién en la noche Así que bueno, seguramente puedo aprovechar y hacer otras cosas mientras tanto Así que bueno, mientras tanto voy a buscar a ver que puedo hacer ¿Y ese quién es? ¿Quién es o vos? Uy, ¿y este? ¿Este no es el de Karen Mugi? Entonces ya quedó todo bugueado que ni siquiera llegué a pegarme Todo estilado Me mata como está dentro de una reja y está todo bugueado que yo le puedo pegar dentro de una reja Se gancho, pero bueno, ¿sabes qué? Voy a dar la vuelta Te voy a meter la paliza de tu vida ahora, así que prepárate ¡Qué valió, verga, Scooby! ¡Dale! ¡Toma! ¿Querés pelear? ¡Dale, dale! ¡Vení, vení! Will Smith contra Scary Movie ¡Dale, prepárate! Mirá que si quiero te hago con la motosierra ¡Ja, ja! Le hace un montón de daño esto, boludo ¡No! ¿Lo maté? Ah, no, casi Ya está en rojo ¡Dale! ¡Dale, vení! Vas a pelear Will Smith contra Scary Movie Quiero ver qué sos capaz de hacer con un cuchillito La verdad que nada, porque te estoy metiendo tremenda cagada, palo, boludo ¡Dale! ¡Listo! Lo derroté ¿Me murió? Ah, sí What the fuck ¿Pero dónde salió este? ¿Este estaba en el juego, puede ser? ¿O capaz que está bugueado? ¿O debe ser un peatón con una skin bugueada? Esto te pasa por hacerte el malo con Will Smith Y la próxima que volvás a hacer un chiste sobre mi esposa, que es calva Pero volví a disparar Pero esta vez En el peine No, ya fue, vámonos Will Smith se va a las Farlands ¿Qué son las Farlands? Son los límites del Minecraft en las versiones viejas ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡Bajá Will Smith! ¡Ah! ¡Oh! Uy, se hizo mierda Uy, boludo Sobreviví pero de pedo Vea cómo estoy Bueno, ya que estoy acá Podría aprovechar y buscar algo para comer Para recuperar un poquito de salud Esto lo voy a poner en la parte Voy a hacer el truquito de vida nada más Porque Ahí está Hagan de cuenta que fui a comer Hagan de cuenta No fue que utilicé los trucos El famoso Hecho Sam Para recuperar vida No, no, no Por favor, chicos No piensen mal de mí Yo juego legalmente No usé los trucos en este video Porque es un rebelde de la sociedad Vamos a aprovechar Vea con este policía Vení, capó Dale Quiero pelear Tremenda paliza le metí Enseña me pusieron una estrella ¿Y vos qué deberías chismosear? Mirá, mirá Ustedes son rachismosos ¿Por qué no salgan a sus casas? Boludo, ya es retard Dejen de romper las bolas acá Miren a ver lo que yo estoy haciendo Nada que ver Will Smith Contemplemos el amanecer Vamos a mirar el sol ¡Ah! Mis ojos Me derrite Mis ojos Es demasiado sol eso Y esta mina está dando vuelta acá Hace como un rato Está dando vueltas en el círculo ¿Sabes qué? Te voy a seguir Mira, voy a ser tu mejor amigo Ahora, Will Smith Tiene una mejor amiga Que se llama Florencia Hola, Florencia ¿Vos vas a ser mi mejor amiga? Bueno, chau, nos vemos ¿Por qué nadie reconoce a Will Smith? Estoy caminando en medio de la calle Sabiendo que Will Smith Es súper media famoso Todos quieren mucho Esa ruido ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una puta madre! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Eh! ¡Ja! ¡Y eso qué mierda es! ¿Qué onda con este? ¡Qué capa! A ver ¡Eh! ¡No! ¡Uh! Este quiere pelear ¿Sabes qué? ¡No! ¡Subí Will Smith! ¿Qué onda con eso? No sé quién sos Pero te voy A meter Una tremenda Cagada Atrumpada Este lugar acá Va a ser la arena de combate En una esquina tenemos a Will Smith Y en la otra esquina Tenemos al lagarto de Spider-Man El profesor Connors Así que bueno Comienza el primer round ¡Ti-ti! ¡Dale! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Por qué yo estoy salvando al mundo Y el policía tiene problemas conmigo? Flaco Yo estoy haciendo tu laburo Yo estoy trabajando por vos Porque hay tremendo monstruo acá Estoy peleando contra este monstruo Para salvar a la tierra Para salvar a las personas Y vos te enojas conmigo Ahora por eso te cagas palo vos Mira Uy, ya, ya saca bastante vida Flaco No te metas en mi pelea Dale Y el policía Me viene a pegar bien No me vengas a arrestar Porque te juro que te meto Una cagada palo ¡WTF! Le pego a los dos Ahí está, listo Ahora sí, dale ¿Listo el lagarto? Bueno, comenzamos Ah, no doy cuenta que soy Spider-Man Will Smith ahora está interpretando Ah, esto era lo que yo estaba diciendo Justo, me la calza Perfecto Como Will Smith, exacto Está interpretando A Peter Parker De Miles Morales O sea, está haciendo una versión de Miles Morales adulta Peleando contra el lagarto El Dr. Connors Calza perfecto esto O sea, le pego con una manopla Va a hacerle más daño Dale Me faltaría, estuviera pelear Que tuviera podercito Pateate la araña Algo así ¡Flasco! ¡Policía de mierda! ¿A vos te voy a cortar la cabeza? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Re googleado! Mira cómo va a hacer la cabeza Mira ¡Oh! 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 A ver ¡Willa, willa, willa, willa! ¡Willa, willa! Hace una banda de daño Ese, boludo ¡Will Smith! ¡Ya me la doble de riesgo! ¡Salta, Will Smith! ¡Uh! ¡Will Smith! ¡Corre, boludo! Ya le queda poca vida ¡No, no! ¿Lo derroté? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Una ambulancia! ¿Qué me está? Ah, la policía Me está disparando Bueno, Will Smith Me parece que no va a poder conseguir El papel de Mike Morales Porque se cargó al actor Que estaba siendo el lagarto Así que bueno Lo siento Me voy a tener que tomar el palo Voy a subir a la ambulancia Que esto es un truquito Para los que no saben Si te subís a una ambulancia Aparentemente te rellenará un poquito de vida A ver Vamos a mirar mi vida Sí Me subió un poquitito Bueno Por lo menos Para un par de balazos ¡Ah! ¡Corre, Will Smith! Vale Vamos a la mierda Bueno, no se preocupen Porque saben que Will Smith Simplemente está interpretando Un personaje para una película De hecho ustedes no lo están viendo Pero acá están las cámaras Como pueden ver Es para la película La película se llama Will Smith El... No sé Se llama Will Smith Y ya está Sabemos que el personaje principal Es Will Smith Y listo Es todo lo que tenemos que saber Ya con eso es suficiente Para que lo vayas a ver en los cines Gracias Will Smith Estás haciendo un increíble papel De policía De policía nada que ver Estás haciendo un papel De rebelde en contra de la sociedad ¡Oh! Will Smith Sacá la cámara Oh, listo Ahora sí mejor Vámonos de acá Porque Se va a explotar el auto Bajate Will Smith Bajate, bajate Salí boludo ¡Oh! A ver cómo fue tal auto Listo ¡Ah! Me tiran podridos Yo soy Will Smith Estoy interpretando papel Tranqui Chicos, no se preocupen Tranqui Estas son balas de poliestireno Son balas de poliestireno Así que no les hace daño a la policía Y me están haciendo mucho daño No se preocupen Que este es el doble de Redsboro El que está recibiendo los disparos De verdad No es Will Smith ¡Ah! Poludo El tremendo Quiero voy No Me tengo que esconder Will Smith Manejando una moto Estamos en un mundo post apocalíptico Ahora estamos interpretando nuevamente El personaje de Soy Leyenda Que esto es la segunda parte Que simplemente todavía no se anunció Como pueden ver Está todo naranja Está todo destruido Estamos en una parte del mundo Que fue completamente destruida Estamos aquí En la segunda parte De la película De Soy Leyenda Will Smith Está Solo Will Smith Sobrevivió A la explosión Que hizo En la película De Soy Leyenda Al final Así que ahora despertó En el mundo Más post apocalíptico Ahora si resulta Ser la única persona Solitaria En todo el planeta Y podemos apreciar Que algo acaba de caer Del cielo ¿Y qué es eso? No lo sé Pero bueno Luces Cámara Acción Will Smith Comienza corriendo De los monstruos Yo soy el director Que está leyendo Lo que dice el guión Will Smith Toma uno de sus objetos Y comienza el ataque Los extraterrestres Se acercan Así que Will Smith Tiene que empezar a correr Se va a subir A uno de los aviones Para tener ventaja Desde arriba Tiene que apresurarse Porque los aliens Son mucho más rápidos Quieren atrapar a Will Smith Porque saben Que él tiene la cura Gana un poco de musculatura Pero no es suficiente Will Smith Comienza con los ataques Tiene que tener distancia Porque los aliens Son demasiado poderosos Cinta de película Música de suspenso Will Smith Llega finalmente Al techo de la casa Toma su arma Y dice Váyanse al demonio Y comienza a disparar Los aliens Se acercan Hasta la entrada Will Smith Toma el control Se aleja Y va a explotar todo Y resulta que A los aliens Tampoco les hizo daño Así que Will Smith Comienza a correr Y tiene otra idea Podría usar el arma pesada No sé si ya fue Vamos a usar el arma pesada Si no tenemos opción O sea La paz Nunca fue una opción ¿Qué es eso? Ah un avión ¿Le hizo daño eso? Ah derroté a uno Por lo menos ya derroté a uno Terminamos de grabar Las escenas de la película De hoy Que se llama Will Smith Salva el mundo De los aliens Parte 2 Con una TNT Porque no puedo decir la palabra Voy a dejar que pasen por acá Y ahí lo voy a hacer Explotar la TNT Vamos dale Acerca el C Will Smith Dale Como volaron todos A la bosta Will Smith Después de derrotar A todos los aliens Quedaba uno contra uno Así que Will Smith Se quedó sin armas Y sin opciones Así que esta vez Lo va a enfrentar A puño limpio Uy boludo Lo que saca Dale Will Smith Por favor Dale dale Uy 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 No 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 Uy boludo Pega una banda Ahí está Ahí está Por fin Will Smith Terminó de grabar Las escenas de la película Justo como se hizo de noche Perfecto Bueno son las 11 de la noche Will Smith Ya finalmente Llevó al set de grabación Para la tercera o cuarta película Que tiene que grabar hoy Que se llama Will Smith Enfrenta a Letterface Así que bueno Estamos acá en el set de grabación Así que bueno Vamos a buscar acá Ya que Will Smith Ahora está interpretando Un personaje Que sería Un policía retirado Así que bueno Hay una persona Que está haciendo muchos destrozos Que está suelta Así que esta tarea Fue encomendada para Y ahí apareció Bueno listo Luces Cámara Acción Will Smith Contra Letterface Ah cierto Es con círculo Con lo que tengo que pegar WTF Listo Ahí está Will Smith Está interpretando A un agente de policía Retirado Que se le encomendó Resolver este misterio Enfrentar a este Ser malvado Me gustaría tener la katana O el tener macheto Ah la próxima Va a conseguir la katana Uh esta toma Es buenísima Para la película Osa No no le hace nada Oh oh Saltá boludo Saltá 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 Will Smith Saltá Saltá Esto se salió De control Boludo No voy a dejar Ni moverme Uh llegué Pedo Saltá boludo Saltá 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 Ah la concha De la logra Es re fuerte Bueno no se A ver cuando lo piense Lo voy a decir Mientras tanto Dale Will Smith Por favor Termina de grabar las escenas Esta es la batalla final Listo Lo derrotó Perfecto Will Smith Will Smith Finalmente Derrotó al Etherface Y salvó al pueblo Y retomó su trabajo Como policía En este momento Will Smith Está yendo para interpretar El papel de personaje principal En la siguiente película Que se llama Resident Evil 10 El regreso De Nemesis Se llama la película Así que ahora Will Smith Ya está cambiado De hecho Tuvo que Meterse al gimnasio Para incrementar mucho Su masa muscular Y ahora como lo pueden apreciar Está muy musculoso Finalmente Will Smith Llegó al set De grabación Para Resident Evil 10 Así que bueno Va a estacionar Su moto por acá Y bueno Will Smith Ya está acá listo Para comenzar Uy allá enfrente Hubo un accidente Mirá Ah no No se preocupen Eso es parte de la película Eso es parte de la película Will Smith Ahora está trabajando Para Zumbotech Como pueden ver ahí Que dice Zumbotech Will Smith Está trabajando En este establecimiento Para saber Cómo detener El virus De Resident Evil Will Smith Lo que no sabe Es que lo van a traicionar Lo que estoy leyendo Es el guión Para que Puedan revivir a Nemesis Para detener a todos Yo recién estaba volando Por un lado Allá está Nemesis Ahí está Oh Perfecto Empieza la batalla Aparece Nemesis Estoy leyendo el guión Ahora Will Smith Se da cuenta Que lo traicionaron Y que revivieron a Nemesis Y no se lo dijeron Pero lo revivieron Para detenerlo Y Nemesis Empieza a hacer una masacre Contra todos Empieza a disparar Misiles Escapando a todos Jejeje Yo soy Nemesis Cuidado Will Smith Luces cámara acción Ahora si Me voy a pegar con el bate Vamos Aparece Nemesis Pegale Will Smith Nada Se bubeó acá Que hijo de vil Tengo que sacarlo acá Porque queda todo bubeado Que sea con armas Más interesante Pero cómo me hace ello Me estoy cubriendo con una estructura Se prendió un fuego todo Perfecto Es parte de la película Que épico que estuvo Toma una de sus armas Y se esconde Para tener cuidado Trata de esconderse Lo más rápido posible Teniendo cuidado De que Nemesis No lo destruya Ahora comienza La siguiente toma Escena de acción Vamos a poner Seguridad Jejejeito al Will Smith Listo Listo Luces cámara de acción Vamos dale Will Smith Uy está perfecto Todo prendió fuego Para la película Allá está Uff Salta Bien Uff Le peor Va a su caso Dale Will Smith Uh Está bien nomás Bonitima Todo eso Ahí tengo Rango de disparos Sí Creo que sí Ahí viene Viene Sí Ahí tengo Rango de disparos No Ella no Will Smith Y para ahí Vamos Siguiente toma de la película Dale Que estamos grabando la película Dale Allá está Nemesis Allá 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 Ahí viene Seguimos grabando Quiero dejar todo destruido Para la escena de la película ¿Qué? Se quedó sin balas Ahora viene a pelear Mirá Se quedó sin balas No Boludo Re triste Yo preparando todo El escenario épico Para la película Bueno Está perfecto Porque aparecen Todos los policías Todos Es cierto Que Will Smith Estaba peleando Con esta arma Se desata una batalla En medio de la película Que ahora Como pueden ver Hay muchos problemas Están todos los policías Tratando de detener A Will Smith O sea Son todos los que trabajan Para Son Botage Porque quiere destruir A Nemesis Porque sabe que va a ser Un peligro Así que bueno Will Smith Ahora sale corriendo Toma una de sus botellas De las Colotop Y las empieza a lanzar Para hacer mucho daño Así que va Sin botellas Ahí viene El control Está épico Para la película Y Nemesis Ah ya está Nemesis Cuatro estrellas A la mierda Dale Will Smith Esto es parte De la película Es épico Uy lo tumbaron Corre Will Smith Corre Quiero derrotar A Nemesis Boludo Es el que me interesa Es parte de la película ¿Dónde está Nemesis? ¿Lo derrotaron ya? ¿Nemesis? ¿Dónde está? Ah Derrotaron a Nemesis ¿En serio? Bueno Es parte de la cena Pos crédito Resulta que Nemesis Se escapó Por eso no lo pudieron derrotar Por eso Will Smith No lo pudo derrotar Así que tuvo que abortar Will Smith Se enteró de todo Y está Re contraenojado Así que comienza A sacar su ira Contra todos los agentes Que trabajan para Son Potage Que lo traicionaron Porque él descubrió La cura para el virus Y resulta que Los que trabajan En Son Potage La corporación De Umbrella No quería Encontrar una cura Contra el virus Sino que todo lo contrario Quería mutar el virus Para que sea más fuerte Tomás para el piclo Vamos Justo pasa No Y lo arrestaron Bueno ahí está Es parte de la película Lo arrestaron Will Smith Y así termina la película Con Will Smith Que fue arrestado Y es para la segunda parte Que sería Si el nivel 11 Will Smith sale de prisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!